Lo que vamos a ver hoy es muy interesante Y es que podríamos estar frente a lo que será el capítulo 2 de Rainbow Friends, gente Y para verlo tengo a mi lado a Bitroner Muy buenas chavales, alto hype Alto hype, amigo Tenemos que decir que esto lo ha hecho un fan Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal El juego no es oficial, pero así podría ser el capítulo 2 Oh, llegamos a Oddworld, amigo Y tenemos que encontrar 10 caramelos Vale, vale, bueno, hasta aquí todo normal Igual un pelín oscuro, mira que te digo Espera, espera, espera ¿Y esta figura? Amarillo ¿Sería Yellow entonces? Uy, 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 uy Cuidado, ves con mucho cuidado que nos puede comer igual ¡Ah! ¡Mirad, mira, corre, corre! ¡Está ahí! ¡No, no, no, no! ¡Sal fuera, sal fuera, sal fuera! Es que no puedo correr, no puedo correr Vale, no puede salir, ¿no? No Vale, 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 vale ¡Oh, my God! Nos acaba de atacar Yellow Pero tenemos que conseguir los 8 caramelos No, 8, 10, 10 caramelos 10, ya quedan menos, ya quedan menos Espérate, ¿se va para allá? ¡Está demasiado oscuro, Vitroner! ¡Hola! Estoy viviéndolo como si fuera el capítulo 2 de verdad, ¿eh? Espera, ¿qué hay ahí? ¿Qué es eso? No lo veo A ver, ¿puedes entrar? Un momento Es una hoguera Ajá Vale ¡Uh! ¡Un muerto! ¡No! ¡Pobre! F por él F Vale, aquí una hoguerita Oye, si nos quedamos aquí ¡Un momento! Espérate ¿Me ha matado el fuego? Three months after chapter one ¡Oh, my God! Pues espero que no tarden three months ¡Espero que tarden three minutes! ¡Three minutes! ¿Te imaginas en tres minutitos ya tener la actualización? ¡Oh, qué locura! ¡Venga, venga! ¿Y aquí dentro? ¿No se puede? No se puede, no se puede ¡Oh, no, Angie! Fíjate ¿Qué pasa? Tienes que conseguir otra vez 10 caramelos Ya tenías tres antes ¡Oh, caramelitos! Vale, aquí en la entrada hay uno ¡Oh, my God! Es que ahora me da miedo entrar ¡Ah, Vitroner! ¿Pero por qué no te has conectado a jugar conmigo? Eh, pues mira, porque quería ver cómo jugabas tú Muy listo, ¿eh? A ver Muy importante ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Ay, puede salir, puede salir, puede salir! ¡Vitroner! ¡Corre, corre, corre! ¡Me habías dicho que no podía salir! ¡A la derecha, entra, entra, entra! ¡No, no! ¡No, pero entra, entra! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Que no puedo, es que no puedo correr más! ¡Bicho, que no me dejas ver! ¡Izquierda, izquierda! ¿Qué izquierda? ¡Si no hay nada! ¡Ah! ¡Ahí, hay algo ahí! ¡Ah, sí, 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 espera! ¡Un caramelo, un caramelo! ¡Caramelo! ¡Vale! Oye, claro, es que no hay nadie más, entonces solo me persigue a mí Pues yo tengo una solución para eso ¡Dime! ¡Corre! ¡No, no puedo! ¡Ah, mira! Esto será el teatro ¡Sí! ¡No, pero no, 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 no! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Pero por qué, caramelo! ¡Caramelo! ¡Ay, que está ahí correcto! ¡No, no, se puede jugar solo uno, Vitrones! ¡Ah, pues lo estás haciendo muy bien el fuego! ¡No lo toques! ¡Ay, mira, el caramelo! ¡Caramelo! ¡Pero que no me deja entrar al teatro! ¡Se va! ¡Se fue! Escúchame, pero que no me deja entrar A ver, pero ¿le hemos escuchado hablar? ¡Ay, es verdad! Tendría que hablar, ¿eh? Va, espera, voy a buscarlo Un momento, un momento, voy para allá ¿Dónde estás? ¡Míralo! ¡Hola! ¿Quién eres tú? No, pues yo soy un humano nada sabroso Yo como humanos, así que te voy a comer ¡No! ¡Déjame! Yo solo estoy buscando caramelitos ¡Déjame ir! Te voy a poner mostaza encima Y te voy a comer ¿Por qué no puedo entrar al teatro? ¡No, no, 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 no! Bueno, pues esto ha sido un vídeo cortito Porque nos hacía ilusión enseñaros este fanmate Y os recomendamos que vayáis a ver los vídeos Donde ponemos voces a los Rainbow Friends Así que nos vemos en el siguiente... ¡Ay, no, no, no! ¡Que me he metido, que me he metido! ¡Corre! ¡Sal, sal, sal! Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!